Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy os traigo un juego que hace tiempo que quería mostraros, pero con iOS 12 y mi iPad mini 5 interfería con la capturadora y me era imposible. Se quedaba colgado el juego. Ahora que ha salido el iOS 13, se ha solucionado, o sea que genial. Ha llegado el momento de probar el Cyber Hunter. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, pues aquí lo tenemos. No es mi primera partida, como ya os dije. No pude traerlo antes por problemas. Y la primera vez que arrancamos el juego, nos deja personalizar nuestra skin, pero vamos, a unos niveles brutales. Que sí, el tamaño de ojos, color... Bueno, lo típico. Ya soy nivel 7, como podéis ver. Gráficamente está muy chulo para ser un juego de tableta. Vamos a iniciar una partida. Modo... Esto de la tarjeta privilegiada, no sé lo que es. He dado a cancelar, por si es algo importante. Voy a jugar en solitario, ¿vale? Bien, esta es la pantalla de carga, el lobby o como lo queráis llamar, como en Fortnite. Es un Battle Royale, estilo Fortnite, pero tiene sus particularidades. Una de ellas es que podemos trepar por lo que sea. Por lo que sea. No podemos construir, pero vamos, no hay montaña que se nos resista ni edificio. Podemos trepar tranquilamente. Otra cosa también es que tenemos el ala delta desplegable. La podemos desplegar en cualquier momento. Lo que nos permite avanzar muy rápido por el mapa. Y una particularidad del juego es que es muy bueno para alimentar nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque es muy fácil ganar. No sé si es porque hay muchos bots, que probablemente sea eso. O por qué, pero realmente es muy sencillo. Un 90% así de las partidas que he jugado, las he ganado. Empezamos en la navecita, como no. El mapa es muy, muy extenso. Realmente me recuerda más al PUBG que al Fortnite. Por cómo se cogen después las cosas, etc. Voy a caer, no sé, no me conozco el mapa, sinceramente. Recientemente lo han traducido a castellano también, que antes estaba totalmente en inglés. E incluso han sacado una versión para PC. Que la traeré al canal también. Probablemente lo veáis después de este vídeo. El siguiente que suba sea de la versión de PC. Después, otra particularidad también de este juego es que no tiene... Es decir, ahora no se me va a abrir un paracaídas si voy planeando. No, no, caigo directamente. Voy hacia el molino aquí. Sí, llego. Ya no llego. ¿Lo veis? Ha caído directamente. Ha caído como el culo cuando caga, porque por aquí no hay nada. Esto es casi como el Assassin's Creed, trepando por lo que sea. Mira, aquí hay un cofre. Las cosas se cogen automáticamente. Vale, ya tengo arma. Voy a mirar la zona, a ver dónde es. Estoy en el centro. Vamos a ir a esas casas de ahí. Quedamos 92 jugadores. Y ya me están disparando. Vale, hay daño de caída. No me acordaba de eso. Bueno, ya me he cargado uno. Voy a lootearle. Madre mía. Vamos a curarnos. Nos podemos curar mientras andamos. Lo cual es de agradecer. Mira, aquí hay botiquines. O sea, que genial. Hay armaduras también. O sea, ya no me la coge, porque ya la tendré, supongo. Esta la habrá cogido, porque es mejor, digo yo. ¡Ey! Vale, vale, ya está. Para disparar, muchacho. Tengo activado también el disparo automático. ¡Ey! ¡Ey! Madre mía, mira que soy malo, eh. Y aún así, los reviento. Vamos a coger. Ahí va. Quería subir, tío. Quería subir al edificio. Si es que reviento, muchacho. Si es que no sabéis dónde os habéis metido. ¿Quién me dispara ahora? Tengo dos, creo. Me cabe otro por ahí. No creo que este se haya movido tan rápido. Vale, tengo a alguien por aquí. Tenía a alguien por aquí. Podemos invocar también vehículos. No sé si depende de cada personaje. ¿Veis? Tampoco sé dónde se consiguen estos cubos para poder... Lo que pasa es que no suelo hacerlo, porque... El control es tan... Chungo. Es tan chungo controlar esto. No sé si os hacéis una idea. Vale, sal de ahí. No es tal que me ha disparado. Vale. ¡Estás morido! ¡Morido! Aquí hay un pecho. Casi juraría que le ha disparado a alguien, a él, ¿no? O sea que alguien más habrá por aquí. Pues tengo otras habilidades más, además de la moto. Tengo un arbusto. Arbusto. ¿En serio? ¿Nos gusta? ¿En serio? Campero. Y puse una cobertura, que es esta. No podemos construir, pero oye... Puede ser capaz que han cosas. Voy a darle aquí a ver si queda mal. ¡Ey! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Muerto! ¡Ey! Otro paisano aquí. Easy, man Vale, ya le veo Como moscas Yo tengo aquí otra arma Pero siempre uso la misma, ¿por qué? Porque vais a obra, sobradismo ¿El drop está ahí o va a caer aquí? Va a caer Ahí lo tenemos, esto es un drop O entrega de suministros, como le queráis llamar Está cogiendo ahí lo que no está escrito Voy a cambiar de arma Esta Esta El roba almas Ahí trepando montaña, sí señor Cinco disparos tiene solo Pues ya puede robar bien las almas Que probablemente haya gente arriba Voy a cambiar de arma Aquí ya tenemos a uno Ahí lo tenemos, vamos a probar el roba almas Venga va Pues que quieres que te diga Bueno, esto si no era un bot Si no era un bot eso, ¿qué era? Presumir A compartir Nada, esto es para compartir donde en red Ah no, una foto y compartir en Facebook y demás Que no Ya está en YouTube Bueno pues eso, como os decía Un juego entretenido Y sobre todo para subir la autoestima Después de muchas partidas de Fortnite Y ganar de mil una Viene pero muy bien Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda compartirlo Y si no queréis que os pique Dadle al like ¡Vamos chavalas!